A los tres. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer. Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento pero se llegó el momento de perder. llegaré hasta donde estés llegaré hasta donde estés yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver si no vuelves porque no quieres chiquita. 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 i'm trying to see we wanna record ¡Gracias por ver!